Estamos hablando sobre una jornada maravillosa, que es la cuarta feria de sustentabilidad, que va a comenzar mañana y se va a extender todo el día sábado en el Parque Zaval. Y para ello hemos invitado a dos amigos, Andrea Castillo, quien es ingeniera en conservación de recursos naturales, y Boris Sotomayor, quien es ingeniero informático. ¿Cómo están ustedes? Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, esta es la cuarta feria de la sustentabilidad 2017 que se va a llevar a cabo en el Parque Zaval. Andrea, cuéntanos un poquitito por qué se va a llevar a cabo esta feria y por qué se llama Feria de Sustentabilidad. Hola, muy buenas tardes. Bueno, esta feria en realidad es una iniciativa del Centro de Gestión Ambiental de la Universidad. Y en realidad tiene varios invitados, entre ellos los Ceremis de Medio Ambiente, la Municipalidad de Valdivia, bueno, la Universidad Austral, bueno, nuestro laboratorio representando la Facultad de Ciencia Forestal y Recursos Naturales. Y bueno, viene un poco a enmarcar dentro de este concepto de sustentabilidad, que es bastante amplio. Esto quizás no mucho lo comprendemos, pero es un poco de mostrar cómo desde cada aspecto, tanto de la academia como desde el sector público, hay iniciativas como para alcanzar este concepto en distintas áreas. Ya, y cuéntanos un poquitito, ¿tú participaste con Explora? Sí, eso es un poco lo que queremos nosotros mostrar como laboratorio mañana, una experiencia con Explora Conicid, un proyecto que desarrollamos el año pasado, llamado Ecoinformática para Jóvenes. Y en este proyecto principalmente lo que hicimos fue trabajar con niños y niñas de séptimo básico de cinco escuelas municipales de acá de Valdivia, y los aproximamos un poco al uso de nuevas tecnologías hoy en día, como es la tecnología Arduino, y cómo pueden utilizar esta herramienta versátil para empezar como a tener esta curiosidad científica, hacerse preguntas, y bueno, le pusimos en contexto todos los problemas como medioambientales, los que estamos viviendo hoy en día, incluso aquí en la comuna de Valdivia. Y ellos un poco pudieron ser ellos gestores de poder responderse a estas preguntas. Entonces lo divertido de este proyecto es que trabajamos, bueno, con Arduino, y ellos fueron capaces de construir una estación, una microestación ambiental, que tomaba varias mediciones, temperatura, humedad, no sé, concentración de dióxido de carbono, sonido, varias cosas. Entonces, a lo largo de cinco jornadas que participaron en la universidad, lograron armar esta estación. Y eso es lo que queremos mostrar un poco mañana, o sea, este lindo trabajo de niños de séptimo, que lograron hacerse preguntas, por ejemplo, no sé, ¿por qué mi escuela tiene tanta contaminación acústica? O ¿por qué donde vivo el aire es tan malo? Entonces, ellos en cierta medida pudieron responderlo utilizando estas herramientas, o sea, esta estación que ellos construyeron. Ah, qué fabuloso. Sí, de hecho, ellos lo armaron, lo programaron, entonces, quiero mostrarle un poco eso a la comunidad de Valdivia, o sea, hay herramientas que están al alcance de todo, o sea, o sea, que las conozcan y sientan interés, no sé. Y esta feria, Boris, ¿está apuntada para qué tipo de público? Tú querías comentarnos algo. Sí, yo creo que va dirigida para todo tipo de público, en realidad, porque, igual, considerando que los estudiantes son de colegios de enseñanza básica y quienes pudieron crear estas estaciones base a sus conocimientos, a lo que nosotros les enseñamos en los talleres, creo que perfectamente se pueden mostrar, de hecho, van a ver en los puestos, se va a poder interactuar con estas... Con estas... Con las microestaciones ambientales. Ah, sí. Sí, sí, tenemos un par de muestras y, bueno, los vamos a tener ahí para que la gente pueda verlo, o sea, de hecho, que vean que es un Arduino, porque apuesto que no... La palabra tampoco les suena muy conocida, es algo igual, una tecnología bien reciente, que se está poniendo de moda ahora, bastante reciente. Claro, y lo interesante igual es que es una tecnología que es barata. Ya. Es barata y no es difícil de configurar, de programar. Los chiquillos en ese entonces programaron en un lenguaje que es específico de Arduino, o sea, aprendieron cosas tanto de electrónica como de programación que se ve en los primeros años de universidad, por ejemplo. Perfecto, ya. Mira, qué interesante. Bueno, nos vamos a un tema musical. ¿Les gusta la música, chiquillos? Sí, por supuesto. Y volvemos enseguida acá al Conquistador Valdez.